Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de este problema del sindicato de guionistas de Hollywood que le pide al gobierno regular a Amazon, Netflix y Disney. Esto es terrible. No necesariamente por el tema de que se meta el Estado en esto y regule, sino por el tema de que actualmente la industria no pasa por un buen momento. Y bueno, vamos a ver qué es lo que piden y el sindicato y demás. Este es un tema que me interesaba bastante, o me interesa en realidad bastante, porque es la misma gente que ha estado prácticamente atacando a todo el mundo cuando va a salir un producto. Sale a la luz de que los estudios no los dejaban promocionar o hablar sobre las producciones. Y realmente tampoco es que tengan el favor popular, ¿no? Le piden empatía a la gente, gente que prácticamente han atacado en casi cualquier producción. Pero vamos a leerlo y después voy a decir un poco lo que me parece esto, ¿no? El sindicato de guionistas que se mantiene en huelga desde hace más de 100 días publicó en su página web un informe en el que le pide la regularización gubernamental del streaming ante las prácticas anticompetitivas de Disney, Amazon y Netflix. El informe presentado este jueves bajo el título de los nuevos guardianes como Disney, Amazon y Netflix se harán con el control de los medios de comunicación. Ya son dueños. Sostiene que dichos conglomerados han acumulado poder en el mercado y han abusado de su dominio para perjudicar a sus competidores, aumentar los precios y reducir los salarios de los creativos. Eso hace años, sobre todo en Disney, hace años que está pasando. Esto no es nuevo. Ahora lo están diciendo porque quieren cobrar más, pero esto hace años lo está haciendo Disney. Y digo Disney porque es el único que ha encontrado al menos indicios de las prácticas que tienen y que ha buscado activamente y de una manera descarada el monopolio de manera indirecta. O sea, fundir a la competencia, porque no la puede comprar, porque se ha sido un tope, fundir a la competencia para quedar él como el único jugador. Y eso fue la política de Bob Iger. Sin regulación estos conglomerados serán con el control del panorama mediático y se perderán los avances de la era del streaming en favor de la creatividad y la libertad de elección, se leen en el escrito. Me sorprende porque estas son las empresas que han apoyado prácticamente todo, ¿no? Diversidad, inclusión. Y estoy hablando del punto de vista de escritores, directores, directoras. O sea, son los mismos que han estado apoyando esto. El reporte acusa a Disney de usar su poder para reducir la producción cinematográfica, cerrar estudios de sus competidores y excluir contenidos independientes en sus redes de distribución. Pasó con Fox Searchlight. Y... Nadie dijo nada en su momento. No tiene... No es nada nuevo. Digo, llegaste un par de años tarde a denunciar esto. Explica que Netflix pasó de ser un competidor innovador a usar su influencia como el principal servicio de streaming para reducir el gasto en contenidos innovadores y aumentar los precios para los consumidores, haciendo énfasis en los bajos salarios de los guionistas. No, a ver. Hay que reducir costos porque están en un... Digamos, en una recesión en Estados Unidos. Digo, técnicamente no es una recesión, pero van rumbo a ahí, hay inflación y un montón de problemas, sobre todo a nivel laboral. Y bueno, tenés que ajustar. Y el servicio de streaming tiene que tener un cierto balance. Ahora están bajando porque básicamente, digamos, las producciones, porque ya llegaron a un techo. Y está bien. El tema de los guionistas tienen un lado, son, por lo que tengo entendido, son zafrales. Y bueno, y es lo que te tocó. O sea, si te tirás a guionista, sabés que salvo que la pegues con un muy buen guión, vas a tener que estar haciendo este tipo de trabajo zafral. También resalta el comportamiento anticompetitivo de Amazon al perjudicar a sus competidores privilegiando sus propios negocios y reducir la paga de sus empleados. En el informe, el gremio pide que organismos antimonopolio y legisladores adopten medidas para proteger el futuro de los medios de comunicación, impidiendo una mayor consolidación de estos conglomerados, aumentando la regulación y supervisión del streaming y a través de la investigación proactiva de las prácticas anticompetitivas. No es anticompetitivo. De hecho, por eso es que tenés distintos tipos de salario. Ahora, si vos aumentás los, digamos, los calles, tiene que ser a base de rendimiento. Mi pregunta es, ¿qué se ha producido, qué se ha escrito, qué actor es taquillero como para llevar gente al cine? ¿Qué guionista ha escrito, no sé, un padrino? Yo siempre uso el padrino porque creo que es de lo más icónico que hay, ¿no? Pero yo, vamos a la fantasía, un Conan el Bárbaro, yo que sé, un Babylon 5, Stargate. ¿Qué escritor de los últimos 10, 15 años ha escrito algo de eso? ¿Cómo para justificar que le paguen más? ¿Alguna gran película? ¿Gran película? Digo que esté muy bien escrita, con muy buenos personajes, con muy buenos arcos, con historias épicas. ¿Qué escritor? ¿Los Anillos del Poder? ¿Por qué es lo que nos han dado? Las Casas Fantasma 2016, Capitana Marvel, She-Hulk, haciendo twerking. El sindicato de guionistas comenzó una huelga. El pasado 2 de mayo actualmente mantiene conversaciones con la alianza de productores de cine y televisión que agrupa los principales estudios. Y los actores de Hollywood también se sumaron a la huelga, buscando mejoras en los salarios de sus miembros, especialmente en lo que se refiere a las retribuciones por la distribución de su contenido en las plataformas de streaming. O sea, lo que quieren es que esta gente cobre. Esto hace tiempo que lo hicieron, que fue no pagar realidades. Nadie quiere pagar realidades por lo que producen. Sí te pagan cuando vos lo grabas, pero después no quieren pagar nada. Y esta gente quiere seguir cobrando realidades. El tema es el siguiente. Si no es rentable para la plataforma y lo que vos buscas es una redistribución de... serían realidades. La ganancia va a ser menor, por ende, le da la pena al servicio de streaming. Y si se funde el servicio de streaming o la productora, ¿dónde vas a conseguir trabajo? ¿A quién vas a guionizar? ¿Dónde? Porque hoy en día están todas las compañías tecleando. Entonces... ¿Le estás pidiendo encarecer costos? Podés encarecerlos. Pero vas a tener menos demanda de producciones. Si son muy caras las producciones, va a haber menos demanda. Van a producir dos o tres cosas. Eso creo que es lo que no se da cuenta un poco esto. No veo acá... Digamos, decir... Bueno, nos van a pagar más, pero nosotros vamos a generar contenido bueno. No han generado contenido bueno. No hay grandes actores en la última década. Y estoy siendo bastante benévolo diciendo la última década. No hay grandes escritores. No han habido grandes producciones que uno diga, bueno, si esto realmente dentro de 10, 15, 20 años va a seguir siendo visto como una gran película. Entonces, a mí me parece que esto es una discusión entre sordos. Entiendo lo que está diciendo el punto de vista empresarial. No está la cosa como para una mejora. Y creo que está bien que cobres más, pero en base al rendimiento tuyo. Y acá nadie está hablando de rendimiento. O sea, que están hablando, quiero cobrar más. Y si yo veo los rendimientos de las últimas cosas producidas y escritas, y veo las últimas actuaciones, da lástima. Pero bueno, me gustaría saber a ustedes qué opinan de todo esto. Así que dejen todo en la caja de comentarios. Saludos a todos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.